El precio de fertilizante se está elevando a nivel mundial, y Bolivia está sacando buen provecho de esta coyuntura, pues las exportaciones de urea, producto del oportuno reinicio de operaciones de la planta de bulo bulo, están llegando al alrededor de los 350 millones de dólares, lo que la convierte en el segundo producto más importante, de la venta hidrocarburífera del país, claro está después del gas natural. Y convierten a este producto, la urea, el segundo producto con mayores niveles de ventas de exportación de la canasta de productos derivados del petróleo y gas que tiene el gas natural en este momento. Si me permite, amplío. Estamos previendo que en los próximos 12 meses vamos a superar los 2.500 millones de dólares de exportación de gas natural, y la urea los 350 que le mencionaba. Solamente exportaciones en ambos casos. Esto significa que la urea pasa a representar cerca del 15% de las exportaciones totales de gas y derivados que va a tener el país en los próximos 12 meses. Y esto habla de agregación de valor, esto habla de que el proceso de industrialización en Bolivia está también reactivándose. Industrialización del gas natural obviamente. Según un artículo de analistas del Banco Mundial, John Buffes y Peter Nagel, sobre las perspectivas de los mercados de los productos básicos, señalan que el alza de los precios de los productos energéticos, especialmente del carbón y el gas natural, ha aumentado marcadamente los costos de los insumos agrícolas, incluidos los fertilizantes, que han subido más del 55% desde enero de este año. En este análisis muestran que hasta septiembre de este año, la urea sobrepasó los 400 dólares la tonelada métrica, y que esta tendencia alcista podría llegar incluso a los 700 dólares como sucedió en 2008. Sin embargo advierten que el precio de la urea que está relacionado con el precio del gas, volverá a moderarse a mediados de 2022. Datos que motivan a la estatal petrolera YPFB, a maximizar la producción para aprovechar este lapso de tiempo, y la alta demanda en los vecinos países, sin descuidar el mercado interno. Exactamente, Jimena, como resultado del incremento de los precios del gas natural en el mundo entero, y el sobrecosto que se está generando en la logística por las complicaciones del movimiento de contenedores y demás en el mundo, la urea llega hoy a los países vecinos a un precio que es prácticamente cercano al triple de lo que fue en el pasado inmediato, es decir, previo al inicio de la pandemia. Entonces estamos aprovechando una importante oportunidad de mercado para valorizar aún más nuestro gas natural. Permítame decirles solo a modo de ejemplo, un millón de BTU de gas natural vendemos, cuando lo vendemos como gas natural, a un tercio del valor que vendemos hoy, el mismo millón de BTU convertido en urea. Esto habla de lo importante, de lo significativo que es industrializar o agregar valor a nuestras materias primas. Por ello estamos muy contentos porque YPF, una vez más, cumple con los desafíos empresariales que plantea este, que es el proyecto industrial más importante de Bolivia por el monto invertido, cercano a mil millones de dólares. ¿A qué países se piensa vender durante estos 12 meses, estos primeros 12 meses? Bueno, ya tenemos contratos firmados y ya hemos iniciado exportaciones al Brasil, que es el mercado más importante para nosotros, a la Argentina y esperamos en los próximos días algo adicional con Paraguay y quizá algún otro país. ¿Cómo se está transportando hasta el Brasil? Bueno, el Brasil se transporta a través de un sistema mixto que es camión hasta Montero y luego hasta la frontera en tren, donde los clientes del exterior realizan el retiro del producto. Hay otros que lo retiran directamente en la planta y lo transportan por la misma forma hasta la frontera con Brasil. En ese mismo lugar se dirige el producto o al Brasil o a través de la hidrovía con destino a la Argentina. Obviamente hoy la hidrovía presenta unos problemas, como todos sabemos, así que fundamentalmente lo que va saliendo hoy es lo que se destina al Brasil. Bueno, cuando yo conocí la planta de Urias, ella vivo el ingeniero Villegas, y entre las explicaciones que le daban a los periodistas, era que estaba entre los planes hacer el tren hasta la planta, hasta Cochabamba en realidad. Hasta ahora no se ha hecho. Ojalá se logre hacer porque realmente es necesario. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.